Buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos desde un estudio de tatuajes en El Salvador. Vamos a desmentir rumores acerca de esta figura en este bello país y por supuesto a llevarnos un bonito recuerdo. Y ya estamos aquí con el artista que nos va a apoyar con la pieza de este día. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Fernando Ortiz. Fernando, muchas gracias. ¿Cuántos años llevas tatuando? Actualmente 13. ¿Y residente aquí de El Salvador? Sí, claro. Nacido y nacido acá. Excelente. Pues vamos a comenzar y muchísimas gracias por el trabajo que vas a hacer con nosotros hoy. ¿Actualmente tienes tatuajes? ¿Tienes muchos? El brazo izquierdo completo, la espalda y la pierna derecha desde el pie hasta la rodilla, pero eso está en proceso todavía. Cuando comencé a actuar no tenía tatuajes. Me metí a esto y no tenía ningún tatuaje. ¿Ya? Pasé un año completo sin hacerme nada, tatuando. Trabajando ya de esto. Y la gente me preguntaba, ¿esa parte duele? Y yo, sí, un poco, no, ahí no. Y cosas así. Y les mentía porque no sabía. Hasta que ya pasó el año que me decí por tu duerme. Ya fue como ponerme en el lugar del cliente y decir, ah, ok, sí, se siente. Eso es lo que se siente. Claro. ¿Dónde fue más dolorosa para ti? Actualmente el pie. El tobillo. Creo que ha sido de las tres partes. Es más, en la tercera sesión me beneficie. Me puse anestesia porque era demasiado dolorosa. Entonces ya había pasado dos sesiones y dije, no, no aguanta. Es demasiado. Con la espalda, sí, me pasó también igual. Pero en la espalda, en la parte alta del cuello, ahí sí sentí dolor. Regularmente, en casi todas las partes del cuerpo sentís lo mismo. Ardor. Bueno, un poco se hicieron así como extraños en los huesos cuando están demasiado expuestos, pero hay ciertas zonas donde los nervios son demasiado, digamos, sensibles y te hacen actualmente querer frenarte y decir, no, hasta aquí ya. Pero creo que es más cuestión de deseo personal, que de determinante las piezas y el resultado. Yo creo que es lo importante al final. Puede que el proceso sea doloroso, pero también es una experiencia que no puedes compartir. Claro. Es difícil que alguien te diga, sí, duele, no, no duele, o te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Porque realmente no sentimos lo mismo. Son muy iguales de esa forma, pero no podemos compartir ese sentimiento. Sí, claro. Hay cientos de estándares, ¿no? Como que, por ejemplo, te dicen, en el brazo donde hay más carnita no duele. No. Pero en el hueso, sí. Generalizando, la gente dice, las costillas duelen mucho. Ah, sí. Es cierto, duele bastante. Entonces, pero creo que si lo ponemos desde ese punto de vista es que cada parte donde el cuerpo tiene expuestos los huesos, manos, los pies, las costillas, las clavículas, son las partes más dolorosas porque obviamente la sensación de la máquina golpeando es mucho más intensa. Ok. Pero sí, creo que en general casi siempre es igual para todos. Ya. Solo que obviamente tenemos diferentes rangos de tolerancia al dolor. Ajá. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que es el peso de tolerancia. Después de la espalda fueron cuatro sesiones. La primera fueron cuatro horas y media. Y mi amigo tatuando me decía, ven que genial tatuarte. Yo, ¿por qué? No te mogues, no te quejas. Y le decía, claro, si el cliente aguanta, ¿por qué no voy a matar yo? Y también todos tenemos un límite. Ajá. Creo que cuando tatuas llegas a empatizar con la gente al punto de que sabes que hay un momento en el que ya se están rindiendo y decís, ¿no? ¿Para qué seguir? Claro. Claro, si es una pieza pequeña que sabes que se puede terminar, también es aconsejable hablar con el cliente y decirle, mira, solo son tantos minutos más. Ajá. Puedes aguantar, por favor, o sea, no queda mucho. Porque hay gente que, sí, relativamente, cuando te vas a ser bien pequeños, se empieza a rendir rápido y es como, ¿no? No quiero hablar. ¿Y cuál sería el proceso para que un menor se tatúe? ¿Los requisitos que tú le pedirías? Pues que se convierta con el papá, con la mamá. Documento en mano de los padres, por ejemplo. Ok. ¿Y les pides que te firmen algo a los papás? Lo ideal sería eso, un contrato firmado porque hay consentimiento, entonces te evitas completamente que suceda. En otras situaciones como esas, una demanda. Claro. Porque a pesar de todo, obviamente, claro, hay gente que ya a los 15, 16 años o menos anda haciendo de todo. Ya a su edad no se permite, eso se supone, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, vos vas a un bar, yo he ido a bares o a discos aquí, que se supone que no pueden entrar a menor edad. Y yo he visto a menor edad y les están vendiendo alcohol. Pero como nadie dice nada, entonces no hay problema. Va a ser lo mismo que el tatuaje. De repente, así como te digo, hay locales en todos lados. Alguien entra a un local en una situación así como tipo, mira, ¿tú no quieres hacer esto? Y el tabor solo le dice, bueno, dame tanto, yo te lo hago. Puede pasar que lo haga y es tú, pues no se ponga a pensar, ah, es menor de edad o no. Si llevas 13 años, te tocó el cambio con el régimen, tanto presidencial como de excepción y el cambio de las leyes, me imagino. Sí. Cuando empezaste a tatuar, ¿era un poquito más fácil o había más oportunidades ahorita con este estigma que me mencionas? La situación es que no hay algo que regule el tatuaje, sí. Sí, pero el problema es que la gente se limita mucho. Por ejemplo, yo estoy sentando en el antebrazo aquí, pero tú no vives aquí. La gente de El Salvador antes optaba por tatuarse del cuello hacia adentro, de las mangas hacia arriba, todo lo que está cubierto por la ropa. Pero las manos, los antebrazos, el cuello, la espalda, así como yo, las piernas, era casi imposible. No veías a mucha gente que tú hagas, ¿sí? Quizás empezó a cambiar un poco cuando se empezó a dar un poco el sufrimiento de los call centers. Empresas que obviamente no importa tu aspecto, no importa cómo te veas, no importa cómo te gustas, nada de eso. Entonces, la gente fue culturalizándose a nivel de, ah, no, trabaja en call centers. A mí muchas veces me han confundido con gente que trabaja en call centers. Y me causa gracia porque digo, ah, bueno, por lo menos no me voy a conocer pandiero, no parezco pandiero. Pero sí, lo difícil, entonces, tal vez, en ese caso, es eso también. Claro. Que en un punto, también era difícil también tatuar a mucha gente porque todo el mundo se limitaba. Ok. Si sos de una colonia complicada, si vives en una zona complicada, lo que tenés que evitar es públicamente tatuarte para no tener tantos problemas. O sea, antes del régimen de excepción o antes del presidente, quizás, eso sería un fenómeno bastante malo porque si vos ibas a un lugar que no era tu colonia, tu lugar donde vivías, y los pandíos te agarraban, te mataban, te desaparecían. O sea, entonces, eso es una cosa, pero con tu ajero era peor todavía porque con tu ajero era como, dijimos que sos, de que pandillas sos. Sí. A mí me pasó una vez en un bus, casualmente no me fijé y me senté justo a la parte de un pandillero. El tipo me amenazó desde que me vio, pero, siendole sincero, no sentí miedo porque cuando alguien te amenaza, cuando alguien realmente te quiere hacer daño, te muestra con qué te va a hacer daño, ¿no? Ajá. El tipo no, solo me decía, aquí te vas a quedar, aquí te vas a morir, que no sé qué, con ese cuento. Pero no me amenazaba con nada, entonces dije yo, no, este men solo quiere ganarme la moral y robarme. Entonces yo no me dejé y además, aparte que el tipo era bien pequeñito, creo que también se milló y haber dicho, si estoy mal salgavante y me quiere quedar también, no me voy a poder ganar, entonces, pero sí fue una situación bien fea porque la persona que iba entre nosotros, o sea, iba una persona al final, estaba él, estaba yo, la persona que estaba allá era una señora y estaba esquinada en el bus, en el último asiento. Ok. Entonces cuando empecé a escuchar que me querían matar, la mujer se puso pálida, se iba a desmayar casi. Ya. Y yo lo fue como, lo tomé con calma, solo le dije, vaya, si querés regresame el brazo, tatuajes de pandilla no tengo, entonces, ¿qué haces? Tatuo, le dije eso. Ah, tatuajes, no sé qué. Pero el man ya cambió la actitud, digámoslo así, ya no fue tan amenazante. Ok. Pero tuve la suerte de que fuera de ese modo, hay gente que no tiene suerte, hay gente que se encontró con un pandillero, le dio un tatuaje de cualquier otra cosa y tal vez confundieron la situación y lo mataron. Hay tatuajes que creo que desde el extranjero inclusive, sin ser salvadoreños, sin estar muy inmersos, por las noticias, ya uno los ve a las personas capturadas y dice, ah, sí, ese tatuaje es de pandilla. Sí, claro. Las letras, los números. ¿Hay algún otro símbolo que se asocie al tema de los pandilleros? Hay una postura de manos parecida a la del rock'n'roll. Ok. Los dedos hacia arriba. La cuestión es que los pandilleros ocupaban mucho lenguaje de señas. Ok. De letras, los números también. Hay una postura de manos, usando los codos, los antebrazos, todo eso. Sí, claro. Entonces era, digamos, eso es como parte de ese estilo. Entonces, actualmente creo yo que quizás los más reconocidos son esos. Le damos pandillas a letras y los números, porque ambas pandillas ocupan eso también, letras y números. Y ese símbolo con las manos también, que es como una especie de, ellos le dicen la garra. Ok. Entonces eso ya es como que es mejor evitarlo. De tatuajes que son, digamos, parte de otro tipo de cultura, que tal vez viene de eso, del lado de Los Ángeles. De la gente, de los cholos, del barrio mexicano de los Estados Unidos. Es el, las catrinas. Ok. Hombres o mujeres pintados como payasos, que tienen las marcas en los ojos y en la boca. Eso también aquí no se puede andar. Si un policía te ve con eso, piensas que es pandillas. Te dicen, no, no, eso es de la mara. Ok. Entonces, cosas como esas evitar. Yo, por ejemplo, en ese trabajo, desde que comenzamos a trabajar así, ya literalmente, de lleno, tatuar. A los clientes me toca explicarles muchas cosas como eso. Decirles, obviamente, mira, yo sé que tal vez no sos de acá o no vivís en una cola conflictiva ni nada de eso, pero ¿no han desestatuado esto? Claro. El tatuador de esto. Fechas con números que lo sumen, el 18, el 13, todo eso. Sí. O los números así, romanos, por ejemplo. Trato totalmente de evitarlo por eso mismo. Para que la gente tenga, no tenga esa dificultad de andar en la calle y que, o sea policía, o sea pandillero, o sea un soldado, o sea, lo voy a incomodar o realmente le voy a suceder algo diferente. Claro. Entonces me toca estar revisando todo eso. Al principio hasta me tocaba estar contando, por ejemplo, a la gente le gustaba hacerse lluvia de estrellas o mariposas y cosas así. Me tocaba estar contando cuántas se quería hacer. No podía hacerle ni 18 ni 13, tenía que evitar todo eso. Entonces tratás y quizás tenés una especie de, posiblemente quizás, responsabilidad moral con el cliente. Claro. Porque no sería grato escuchar que te mataron a un cliente porque tenía tantos números, tantas mariposas, tantas estrellas. Sí, exacto. Y por eso lo mataron. Creo que en esa parte también uno aprende a ser un poquito más empático con el cliente. Y yo soy bien sincero con la gente. No me gusta comprometerme en ese sentido. Obviamente yo les explico la situación y les soy claro en eso también. O sea, mi trabajo es tatuar. Si vos me decís que lo querés, yo te lo hago, no hay problema. Pero ya te advertí. Yo ya te dije, no te lo hagas. O ya te dije, mira, no sería buena idea esto, mejor cambiarlo, tal cosa. Y aún así la gente toma decisiones. Entonces, mi esposa de verdad llega hasta ahí. Pero aún así trato de persuadir a la gente que no se haga cosas como eso. Claro. ¿Y te has negado a hacer un tatuaje? Sí, muchas veces me he negado. Por cosas diferentes, no porque sean cosas dependientes, cosas así. ¿Tú tendrías problemas legales si accedieras a cubrir tatuajes de los maras o pandillas? Sí, si por investigaciones me encuentran vinculado, sería por asociaciones ilícitas. Y eso sí ya es un problema. Y posiblemente el hecho sea que hay gente que tiene años retirados, por ejemplo. Pero aún así, como las leyes lo ven como crimen organizado, la religión de las pandillas y todo eso, siempre sería por vínculos. Entonces creo que no sería apropiado. Y no creas, ya me lo han preguntado muchas veces. O sea, ya he rechazado esos tatuajes. Y cosas bien básicas. Porque una vez se acuerda que alguien me dijo que sí podía cubrir tres puntos. Primero cuando me empezó a cotizar el tatuaje fue, mira, tengo una tía. ¿Y si quiere tatuar? Y yo, ok, ¿qué quiere hacerse? ¿Taparse algo? Y yo, ¿qué se quiere tapar? No, no, es algo pequeño. Y entonces cuando empezó a darme demasiadas vueltas a la respuesta le dije, vaya, te voy a pedir de favor, le dije, que me mandes una foto de lo que tienen, le dije, para saber qué es lo que tengo que hacer, le dije, claro. Cuando me mandó la foto le dije, no, mira, disculpa, le dije, sí. ¿Vos sabés que yo soy disposte de tatuar y todo? Le dije, sí. Somos mi cliente y te conozco hace rato, le dije. Pero yo no puedo hacer eso, le dije, claro. ¿Y sabes por qué no lo puedo hacer, verdad, le dije? No, es que no te preocupes, me dijo así. No, es que no es que me preocupe, le dije. Es que prefiero evitar, le dije yo, sí. A que vaya a pasar algo diferente. No, le dije. O sea, recordé que al final, la gente siempre va a terminar hablando. Y posiblemente esa persona termine diciendo, no, es que fue tal lugar, a tapármelo. Entonces, ya eso, ya es vínculo. Ya es un problema para mí. Entonces, prefiero mil veces evitarlo. Y créeme que no solo a mí, sino a mis compañeros también les ha pasado. Y trabajó mucho más grandes que eso, pues. Gente que andaba las letras en la espalda, los números en el pecho. Y cosas como esas. Entonces, aquí todo el mundo sabe. Y con eso del régimen sucedió. Que, por ejemplo, un conocido de San Miguel se fue preso por eso. Ok. Pero, ¿qué pasó? Cuando se hicieron las investigaciones, determinaron que la gente lo había vinculado. O sea, alguien dijo, no, mira, ese man, haz el favor. Pero cuando investigaron era como, ¿y usted cómo sabe? ¿Usted tiene pruebas de eso? Entonces, en un momento dado, el problema con eso de que la gente hiciera denuncias y cosas como eso, era que pasaba que muchas veces por situaciones que han sucedido entre las personas, la gente optaba por, digamos, denunciarte. Denuncia falsa. Denuncia falsa solo porque le caes mal, le debes algo, o sea, ¿sí? Entonces, mucha gente pasó por eso. Claro. ¿Y había consecuencias legales para los que denunciaban falsamente? Sí. Eso supone que sí. Entonces, creo que mucha gente también está en vivo del concepto, por eso también empezaron a hacerse ya de pruebas, porque en muchos casos sí hubo gente que tuvo problemas con pandilleros, que de la nada quizás estaban ocultos y esperaban que le pasara un poquito la situación y empezaban a salir y a que reventara la gente. Entonces, cuando empezó eso, la gente grababa y hacía videos. Entonces, ya tenían pruebas de que sí era cierto. Claro. Entonces, de ese modo creo que eran los más lógicos. Pero en un principio sí, pasó de todo, sí. De que de la nada llegaban a la casa de alguien a sacarlo, porque la gente decía que era pandillero y cosas como eso. Si te fijas, el local, por ejemplo, no tiene ni publicidad. Ves, este, el acceso no es tan sencillo como parece. O sea, la gente cree que va a venir y va a entrar de golpe y nada así. Y quizás muchas personas pueden pensar que sea exclusividad, pero realmente no es eso, sino que es seguridad. Esa zona, aquí donde estamos, se llama Antiguo Jucatlán. Es una zona muy segura. Aquí no vas a ver pandilleros caminando en la calle. Nunca, nunca vieron así. Pero aún así, uno sabe que se manejan. No pueden transitar de repente por esas zonas. Y para evitar todo eso, no tenemos publicidad. Con lo del régimen, en algún punto tal vez cambia la situación y tal vez sí ya tenemos, le ponemos un rótulo o algo que define que esto es un tato de estudio. Pero aún así nos mantenemos al margen de eso. Porque también hubo momentos en los que, hace unos, ¿qué? 10 años atrás, quizás, una ola de asaltos a los tato de estudio. Entraban como clientes y terminaban amarrando a todo el mundo y robándoles todo a todos. Ok, o sea, tanto clientes como tutores, ¿verdad? Máquinas, tintas, o sea, todo el equipo completo. A los clientes los dejaban también amarrados, que robaban todo. Entonces también eso fue como que, en parte, yo le dije a lo mejor no, no pude darme publicidad. La verdad es que, en estos, aquí tenemos ya, igual 13, ¿verdad? Bueno, 6, cumplimos 14 años ya, pasando aquí. Y la primera siempre ha venido. Entonces no siento que sea necesario, porque al final la gente se termina recomendando. Creo que la mejor publicidad a veces es de boca en boca. Claro. Cuando la gente mira y se da cuenta que el trabajo vale la pena, entonces es mucho más sencillo lograr así el objetivo, pues conectar con la gente. Porque yo podría hablar muy bien de mí y decir, ah, soy el mejor de los tato de huevos, o sea, porque yo hago mi trabajo y soy súper pro en lo que hago y tal cosa y esto y lo demás, para llenarme la boca de decir cosas como eso. Y ser malo. Sí. Entonces la idea es que la gente vea el tatuaje terminado, sano, y diga, sí, vale la pena, está bonito, me gusta cómo se ve. Y recomendarme. Ok. Entonces creo que es mucho más fácil, es mucho mejor. Entonces nunca me he sentido como... Creo que la necesidad de poner tanta publicidad, porque todavía no sobra en el Salvador. Hay mucha gente que tatúa. Ajá. Conozco una cantidad infinita de gente que tatúa. Y sigue creciendo la cantidad todavía, entonces... Mira. Porque el tatuaje va a seguir creciendo. Sí, sin duda. Poco a poco se van eliminando. Por ejemplo, en México, se diría hace unos 10, 20 años, todavía estaba mal visto estar tatuado. Ahorita ya como que disminuyó a... Bueno, tatuajes en donde no se vean, está bien, incluso en los brazos, son pasables. Pero ya en el rostro, para temas de trabajo, ya es como que, bueno, ahí sí pinta mucho ya. Y está mal porque las leyes en México y la corte ya dijeron, no te pueden discriminar por temas de tatuajes. Pero pues la realidad operativa de los negocios es otra. A ellos no te van a decir, no te voy a admitir por tatuajes. Te van a decir, no te admito porque no cumples con el perfil o no tienes las cualidades para entrar a trabajar, no cumpliste con la capacitación. Lo disfrazan al fin y al cabo. Y es triste porque pues el gusto de una persona por cómo se peine, cómo se vista, cómo decida adornar su cuerpo, pues es totalmente independiente de sus capacidades profesionales. Entonces es algo que poco a poco se va a ir eliminando del mundo y pues esperemos que igual vaya creciendo porque sí es una industria muy bonita. Esta cuestión de que estamos haciendo ahorita es justo para tener un recuerdo al fin y al cabo de lo que estamos haciendo porque justo el tema de ser abogado allá en México es lo que nos ha permitido viajar a otros países y justamente venimos a colaborar con abogados de El Salvador para dar unas clases y cursos. Entonces qué mejor que tener eso en la piel para siempre como recordatorio del trabajo y el agradecimiento que tenemos hacia ese proceso. Sí, claro. Sí, la verdad es que es bueno compartir, digamos, experiencias y también quizás conocer un poquito más cómo es en los otros países. Porque por ejemplo, yo he viajado a Honduras y Guatemala no he salido más lejos todavía y aún nací allá tengo amigos que trabajan de aquel lado y hasta ellos se les hace dificultoso a veces porque la gente tiene que ver que había un cierto estigma. Yo no me... o sea, yo percibía a la gente acá y decía, bueno, estoy acostumbrado a que me miren igual pero en Honduras para una expo, ¿tú? Sí, fui y le pedí un favor a una amiga y me llevó a un centro comercial de allá. Personalmente, ella tiene la manía de caminar muy rápido. Entonces, se fue por delante de nosotros y comencé a ver que sí, la gente la miraba mucho por los trabajos. Ok. O sea, a pesar de ser mujer y todo y la miran como con desdén, con una mala mirada así, como no, es que no así. Siempre preguntándose por qué. La gente siempre cuestiona muchas veces la apariencia. Sí. Entonces, yo pensé que eso lo pasaba acá porque nosotros tenemos ese problema. Yo voy a centro comercial, por ejemplo. Bueno, antes. Oye, un poquito menos. Sí. Pero antes era ir a centro comercial y la gente se me quedaba viendo hasta mal. La gente que me atendía, los seguridades me siguen. O aún todavía me siguen bastante seguridades en ciertos lugares por lo mismo. Porque creen que soy delincuente, que voy a robar. Ok. Visito muy seguido un supermercado. Ajá. Y la seguridad siempre me siguen. Y voy dos o tres veces a la semana. Es el más cercano que me queda aquí. Ajá. Y siempre me miran y siempre me siguen. Y hasta los saludas por su nombre, ¿no? Y aún me siguen viendo mal. Ajá. O sea, es gracioso porque yo entiendo que es su trabajo. Eso sí. Llegué a un punto en el que al inicio me molestaba. Quizás un poco la idea de que no hubieran dado nada o me siguieran demasiado. Porque sí, a veces había personas que literalmente estaban a menos de dos metros de distancia. Sí. En todo el camino, en todo lo que hacía. Me estaban siguiendo. Entonces era incómodo para mí. Era incómodo para la gente que me acompañaba. Entonces con el tiempo obviamente va cambiándole allá, pero aún sigue siendo así como algo que no es muy grato. Claro. Pero creo que no solo nosotros pasamos por los mismos. En el caso de ustedes en México puede que la situación sea diferente también. O sea, muy parecida. Sí, un poco. Sobre todo dependiendo del tipo de tatuajes. Bueno, ya es de gustos, pero hay gente que se tatúa caricaturas, películas infantiles. No. Cosas que a lo mejor no los ves y dices ¡Ah! Está bonito, ¿no? O sea, qué tierno. Pero sí hay ciertos tatuajes como las calaveras, la santa muerte, cuestiones un poquito más incluso, no sé, en el brazo, unas líneas negras que sí, si pudieran generar todavía esa percepción de ¡Ay! No vaya a ser algún maleante o algún criminal, pero realmente ese tema también es bien complejo porque a la misma sociedad no le puedes hacer entender que incluso una persona de traje sin tatuajes o rubia te puede robar y eso no depende de cómo te veas, depende del tipo de persona que seas. Y eso pasó aquí también, un momento que la situación se puso complicada con eso de los robos y mucha gente hacía ese comentario y terminaban diciendo pero es que me robó alguien que no se veía así. Entonces era como entonces ¿qué pasó? No, es que nada bien vestido, se veía bien, parecía que iba a la universidad a trabajar y así me robó. Sí, siento que es muy difícil también cambiar la idea que la gente ya tiene predispuesta en la mente sobre lo que es un delincuento o cómo se tenía que ver un delincuente o quiénes son malos y quiénes son buenos. Creo que eso ya es un hecho que no se puede evitar pero yo entendí muchas veces me pasó porque cuando el local cambió, el local no estaba acá antes, estaba en otra zona. Bueno, este local comencé a viajar en la misma ruta todos los días a la misma hora. Casualmente me encontraba a alguien que trabajaba cerca que no conocía pero la primera vez que me subió al bus y ella me vio. O sea, el susto fue tanto que yo hasta yo me di cuenta. No fue nada sutil. Ella andaba su anillo de casada. Ok. Entonces iba así en el asiento y cuando me vio lo primero que hizo fue agarrarse la mano y agachar la cabeza así como pensando quizás me va a robar y yo tenía la costumbre de subirme e irme hasta el final. Entonces cuando ella se iba a bajarse solo se me quedó viendo con cara de no hizo nada de ir los días. siguiente creo que al verme tan seguido entendió que no iba a pasar nada malo. Entonces inconscientemente la eduqué digámoslo así. Ok. Y creo que mucha gente pasa por lo mismo después de tanto tiempo de verte una, dos, tres veces comprende que no estás queriendo hacer ningún daño que tal vez el aspecto sea este pero no tiene nada que ver con lo que supuestamente la gente ya tiene predispuesto en la cabeza. Un pandillero de esa bora si es a donde vaya. Entonces si te fijas bueno yo ando casi tapado pero al esconder más la corta todo se me ve casi la manga. El pelo lo tengo rapado que no te tos de la cabeza se me nota también. Ah sí claro. Entonces hago el pelo corto entonces ya es un hecho de que la gente desde que me mira se predispone y dicen uy no es gracioso me ha pasado en la calle me ha pasado en lugares de que he actuado de forma cordial con alguien y la gente se extraña así que así como que ¿por qué hace eso? Cuando hay gente que se mira totalmente de otra forma distintas a mí ni siquiera les hacen el favor porque por de una vez estaba en un centro comercial y a una señora mayor se le cayó algo creo que las monedas no sé no recuerdo qué fue pero todo el mundo pasaba y solo se le quedaba viendo yo me detuve y le ayudé y la señora se me conviene así también como tipo ¿por qué me ayudaste? quería venir a pedir algo no sé y decía pues el cordial nada más entonces difícilmente la gente creo que aún todavía hace esa comparativa y piensa ¿no? oye este que debe ser malo debe ser ladrón o no sé cualquier cosa cuando en realidad uno solo quiere ayudar y es gracioso pero sí pasa creo que todavía es bien difícil cambiar la mentalidad a mucha gente aunque si vas por ejemplo a un centro comercial a un restaurante en muchos lugares vas a ver gente tatuada siempre vas a ver gente tatuada claro se nota quizás muchos quizás que también la clase no hay gente que está en un nivel diferente socialmente establecido ¿no? sí pero se nota se ve la diferencia entonces creo que también ahí hay ciertos creo que aún así la gente hace la diferencia siempre me he pasado en la playa todavía sí tú vas a la playa y vas a ver mucha gente tatuada y también así como la gente vas a ver gente en un bar extranjera y en otro bar a la par gente solo nacional entonces se nota la diferencia en las clases también por eso pero yo soy de la mentalidad que eso le decía una vez a un amigo yo estaba claro en la idea de que no le iba a hacer nada a nadie de montaño entonces no tenía por qué ponerme en plan de molestarme si alguien me veía mal y sí muchas veces me sentí mal porque sí recuerdo una ocasión que iba con mi novia a un lugar y aún yo le dije ya te subís ante el bus después me subo yo yo para que me tapar con ella pero que la gente no me viera así de golpe el brazo y recuerdo que una señora alcanzó a verme fue gracioso porque primero la reacción de la señora y segundo que dije que increíble como puedo ver así había un espacio tan pequeño entre un asiento el brazo de mi exnovia y yo entonces era un espacio como así y alcanzó a verme el brazo y lo primero que hizo fue presionarse y yo en serio pero me sentí mal también porque era una señora mayor y era una señora que sí yo dije sí yo entiendo y eso es lo que muchas veces hablamos con la gente con mis amigos compartimos esa idea de que sí o sea yo no entiendo yo no yo no veo una zona complicada no veo una zona que sea yo no voy a estar todos los días expuesto a la delincuencia pero la gente sí la gente que se transporta y cambia de transporte quizá hasta dos o tres veces en todo el camino hacia su casa entonces obviamente antes era si no eran uno no eran otro o eran pandilleros o eran ladrones entonces la intimidación que sufre mucha gente a ese nivel claro te mide el tatuado lo primero que piensan es eso me va a pasar otra vez claro entonces esa mala experiencia ese trauma yo trataba de minimizarlo con la idea de ser un poco cordial con la gente en la calle a veces me pasaba de que tuve un par de experiencias graciosas pero una que recuerdo de un señor que el bus empezó a quedarse vacío porque toda la gente se iba bajando y estábamos casi al final del bus entonces quizá él pensó en su cabeza dicho este man no va a robar si nos quedamos solos y casualmente empezó a platicar sacó plática y yo realmente no tenía no andaba de ánimo de hablar claro quizá sólo trataba de responderle cortante ok sí claro pero el señor insistía en sacarme la plática la cosa es que cuando me iba a bajar me levanté de la mano extendí la mano fue como un gusto y se me quedó viendo como ¿qué pasó aquí? que no era pandillero no era verdad entonces por esas cosas trataba como de cambiar un poco la idea claro y si me ha pasado la gente ya me ha dicho que no concuerda mi mi aspecto físico con la personalidad que tengo mucha gente piensa que tengo que ser extrovertido y alucado y no tengo nada que hacer soy bastante serio no me gusta socializar mucho con la gente que no conozco con el cliente trato de ser muy hablar mucho y platicar y sacar plática porque realmente no me gusta que estén sufriendo y solo callados en silencio entonces con muchas cosas como esas que trato de compartir ok creo que a nivel social en toda latinoamérica es común ese tema de los tatuajes como un estigma de algo malo todavía pero aquí en El Salvador pasa algo curioso y es que ese estigma se llevó un paso más allá cuando comenzaron a darse detenciones justamente por el mero hecho de traer tatuajes a México por lo menos llegaron dos noticias el año pasado de me parece que era un turista colombiano y un local de aquí de El Salvador que detuvieron porque traían el nombre de su mamá y su hija si no mal recuerdo y fue noticia porque el colombiano de hecho decía que era muy fan del presidente Bukele vino de vacaciones aquí y le tocó esa detención por traer los tatuajes con ese nombre entonces es una cuestión que escaló aquí que se entiende por el régimen de excepción y por lo que muchas veces simbolizaban ciertos de esos tatuajes pero sí creo que por esa parte el tema de la experiencia de estas personas que detuvieron injustamente pues sí debió de quedarles un mal sabor de boca y decir oye a lo mejor hay cosas por mejorar respecto a la manera en cómo se está buscando erradicar el tema de las pandillas yo leí el código penal de aquí de El Salvador y también un decreto que hubo para las asociaciones de victuosas pandillas y demás y en ningún lado hace mención a tatuajes o a símbolos que puedan llevar en el cuerpo hace mención a grafitis y demás pero no los tatuajes entonces eso de que no están criminalizados a nivel legal es cierto no hay ninguna prohibición con eso de las pandillas por ejemplo nosotros totalmente estamos en desacuerdo ninguno en ninguna situación nos vemos obligados ni estamos a favor de tatuar por ejemplo o de tapar todas las pandillas ok porque eso ya realmente nos hace cómplices o nos vincula ojo y pues obviamente no queremos pasar por eso mis amigos son de su familia yo tengo tres mil familias o sea creo que tratamos de proteger una espalda con eso porque tú eres como te digo hay muchos y hay gente que le ha pasado factura el hecho de que tal vez por equivocación o porque no tuvieron otra opción tuvieron que hacer eso para pandilleros entonces gradualmente mucha gente se expone en las situaciones diciendo o sea se ve una zona complicada no les puedo decir que no porque si no me matan porque si no me cierran el local ya no me van a dejar trabajar o me van a rentar y todas esas cosas entonces creo que en parte nosotros también por la zona en la que estamos hemos tenido menos dificultades que otra gente pero si igual este tatuaje llama demasiado la atención y pues si como te digo esas situaciones que pasaron hace 10 años desde que llegaban a los locales como clientes y de repente sucedía lo que sucedía fue por eso mismo porque venían las puertas abiertas para todo el mundo claro nos tratamos de limitar eso y siempre vamos a estar como limitados a aceptar solo gente por recomendación difícilmente alguien que no sea cliente por recomendación va a venir a tocar la puerta entonces eso ya nos hace digamos un poquito le pone un límite sí claro entonces es mucho más fácil controlar quién entre quién no o quiénes pueden accesar al local para mi seguridad para la seguridad de mis amigos los clientes también eso es prioridad con nosotros ok y no creas aunque la gente pueda pensar que no pasa yo tengo clientela que son soldados o policías el sabor puede que la gente diga no no se les permite no se les permite ok pero obviamente no se habla de eso públicamente ya y te lo digo porque tengo un cliente que el man va a ser capitán estaba cerca de su medio rango y él estuvo castigado por lo mismo por tatuarse que era gracioso y le preguntaba que por qué lo hacía o sea si sabía que le iban a castigar y me decía es que no importa o sea el gusto personal mío no tiene nada que ver siento que en todas partes va a ser igual sean policías soldados o lo que sea yo sé que así como a mí me gustan los agujas también hay gente que los agujas pero pertenecen a obviamente y en ese en ese aspecto a ellos no se les permite pues por lo mismo pero como decías también tú el gusto personal de cada de cada uno no tiene que limitar o definir tu capacidad creo que es lo menos indicado o sea lo obvio es que si cumplís con tu labor si haces las cosas de la manera correcta y sabes trabajar adecuadamente no tenías por qué fijarte cómo me veo físicamente o o si tengo no tengo bueno en este caso por ejemplo tener que trabajar o no tener que trabajar es para trabajar en esto tiene mi enseñanza y no tiene que trabajar eso no tiene ninguno y la gente siempre se queda con la llave de que para ser tratador tienes que estar en ratuajes y estar bien lleno en ratuajes y no es así o sea el talento no se lleva en la piel la capacidad no está en la piel tampoco tus conocimientos no están ahí pero la gente lo primero que hace es eso es decir ah si tienes ratuajes es de la calle no aprendido nada no estudiado y eso creo que en muchos países pasa no solo en América no solo en El Salvador no solo no solo en este lado pasa que en Europa puede que pase en todos lados yo siento que hay una limitante siempre social que lo hace digamos enfatiza el hecho de que si no es atuaje son una clase de personas exacto entonces eso también ya es un problema sinceramente creo que no debería ser así pero no soy yo el que tiene la última palabra claro la gente siempre va a respaldarse con otras cosas y aún así yo sinceramente no me arrepiento de lo que hizo yo nunca me voy a arrepentir de haberme tatuado ni de haberme puse a trabajar en eso porque realmente me gusta soy sumamente fan de lo que hago me divierte la gente puede pensar que es monótono porque todos los días atuvo pero todos los días también en el momento diferente la gente totalmente distinta en las ideas que traen en los ataques que hago no siempre es lo mismo entonces que porque hay buen sabor y porque el día es un momento diferente si tal vez pero bueno así no no me arrepentiría de eso no cambiaría la idea no cambiaría mi plan a seguir todo va mejorando con el tiempo claro va por ejemplo antes yo veía un tatuaje como este y decía todo irritado está todo luchado se debe ver que feo y miradita todo sería un poquito irritado nada más y ahí está eso es todo está perfecto muy bien estamos aquí con Fer ya terminamos el tatuaje que más adelante les vamos a mostrar queremos agradecerle muchísimo a Fernando de aquí de El Salvador el que haya compartido con nuestro público de México esto también lo ven en América por supuesto tenemos amigos y amigas aquí en El Salvador entonces Fer muchísimas gracias estamos muy contentos con tu trabajo y algunas palabras que quieras dar para despedir el video bueno la verdad es que es un gusto que la gente le guste el arte de tatuaje desarrollarlo también es divertido a mi me gusta mucho y la verdad es que invitarlo siempre yo sería fan de hacer lo mismo que ustedes coleccionar tatuajes si viajaras también es divertido es bueno conocer también la cultura de El Salvador es muy bueno visiten el país no tengan la oportunidad y siempre vamos a estar a la orden claro que sí pero muchísimas gracias cuídate mucho fue un placer muchas gracias